Hola, nuestro tema de hoy, la segunda parte de los árboles, la llegada del segundo invitado a la reunión de amigos arborios, nuestro bellísimo espinillo negro, al cual intentaré representarlo lo más fielmente posible, lo ubicaré cerca del sauce para facilitar de paso el trabajo de los polinizadores, vamos a ver qué pasa, no te vayas, el anterior vídeo del sauce llorón, el sauce criollo y este nuevo que vamos a hacer con el espinillo, donde ya van a quedar los dos en el paisaje, están basados en los conceptos y fundamentos que hay en este fascículo de la perspectiva, te lo recomiendo para que puedas darle la profundidad que necesiten estos paisajes y que te quede más lindo, también te quiero comentar que el color de los árboles, hasta que haga la guía que ya está en marcha, la guía de colores de los árboles, mientras tanto podés ver en las frutas, por ejemplo, muchos de los colores de los árboles, vas a encontrar ya sea colores del otoño, de la primavera o del verano en los árboles, entonces vas a poder representar esos colores fielmente siguiendo las instrucciones que hay en esta guía de colores, acá vas a ver los colores de cada cosa representados en una pincelada con ese color y la fórmula para hacer determinado color, no importa si es una fruta o es un árbol, lo que a me interesa es el color que vas a ver acá y decir, ah mira, este color que estoy viendo acá en este espinillo, lo encontré acá, lo copio, mientras tanto esperamos la próxima guía que va a ser la de colores de árboles también, también está la guía de los colores de los caballos, que este puede servir para aplicarlo en los árboles, vamos a trabajar ahora, rascamos por acá haciendo en la base, más o menos, vamos a poner la sombrita y vamos a arrancar con el fúlte, repetimos para hacer el tronco, tierra, sombra, tostada, podemos agregarle un poquito de azul de cobalto para hacerlo más gris, recuerde que si le agregamos casi igual cantidad vamos a obtener un color marrón agrisado por darle un nombre para el tronco y la corteza va a venir bien, esto va a depender siempre, como digo, de la antigüedad del árbol, de los años que tenga, vamos a tirar un tronco por aquí, vamos a poner el ayudante, este tronco después lo vamos a hacer más retorcido, porque este es un espinillo negro, lo voy a hacer aquí va a venir toda la parte más seca, las mitas, el espinillo tiene una forma redondeada, vamos a hacerlo así más o menos, esto va a ser la forma que intento darle, en este caso, vamos a hacer que el espinillo quede detrás del sauce, la sombra por aquí, porque lo hemos puesto más arriba en el piso, o sea más atrás, y la altura no es ni siquiera la del sauce, entonces, este espinillo va a ser más chico que este, estamos buscando un hipotético punto de fuga por aquí, como para buscar las líneas de las alturas, si fuesen todos árboles iguales que este sauce, por ejemplo, esta línea, todos tuvieran exactamente el mismo tamaño, iría en busca del punto de fuga, pero como son distintos árboles, vamos a tener un gradiente distinto, o sea, algunos van a ser más bajitos, otros más altos, dependiendo de la especie, pero siempre nos guiamos por el piso, a donde está sentado, para saber que altura le vamos a dar, bien, con esta estructura, vamos a tirar ahora un poquito el follaje, como para avanzar, esto es como ir armando un poquito la estructura de ramas adentro, pinillos, son de ramas finitas, algunas ramas gruesas, de las cuales salen muchas finas, tenemos un núcleo acá y muchas por acá, aquí estoy usando tierra sombra tostada, como la parte más oscura y un poco más clara, la parte que le agregue alizarina y azul de cobalto para hacerlo más violeta, para que sea más frío y contraste con estos colores que voy a poner después, que son los colores que tienen muchos de los árboles en nuestra serranía, en esta zona, es un color hierba, es un verde apagado, generado con siena natural y verde, o siena natural y azul, para que se apague, a veces ponemos verde talo y siena tostado, y rebajamos con blanco, todos son verdes apagados, cuando queremos un verde fuerte, usamos el verde puro, con amarillo mediano y hacemos toda la gama de verdes hacia el amarillo, bien claritos, bien puros, bien brillantes, que no es el caso de esto, solamente para algunas lucecitas que vamos a hacer al último, y algunas flores que le vamos a agregar también, porque lo estamos haciendo, como dijimos en época, a este también primaveral, por eso va a tener también algunas flores. Bueno, esta sería ya un poco la estructura, son pequeños núcleos, todo esto lo vamos a ir semi tapando con los verdes, características de estos árboles, tipo los agarrados, se desparraman en ramas grandes, que hacen un núcleo, otro núcleo y separan la parte de arriba, o sea, es un árbol redondeado, pero con pequeñas formas independientes del árbol, aquí vamos a tener la que viene hacia delante, bien. En esto, ya tenemos cubierto, acá vamos a tener un poquito la sombra, que viene proyectada para aquel lado. Voy a aprovechar para hacer una sombra en sauce, aquí vamos a ir armando con algunos colores oscuros, parte de estas estructuras que tiene el árbol, estoy haciendo con un color basado en verde talo, ciena tostado y blanco, para lograr un verde apagado, pero más oscuro que el que voy a utilizar para levantar las luces. Entonces, con estos armamos los núcleos de vegetación de cada parte del árbol. Siempre estamos en la parte de sombra, partes oscuras, como un poquito así con la espátula, para ir dando profundidad. Cuando estas ilustraciones son muy pequeñas, con ellos van a ser varias, tamaños de pincel o de espátula, son chiquitos y no se puede pretender demasiados detalles. Lo importante de acá, es tener una guía, es la explicación que les estoy dando de por qué hacer tal y tal cosa, por qué poner tal y tal color, hay que aprovechar esto en la medida que les sirva, porque es gratis. Recuerden que mi canal, como todos los canales, podes suscribir gratuitamente, toda esta información la recibís sin costo, entonces hay que recibir como viene los otros días, este video de los ojos que tengo hecho, donde hay muchísima explicación de la estructura del ojo, de por qué se ilumina, cómo, creo que es un video bonito y lindo, muy completo. Alguien me preguntó, ¿y no le hace las rayitas del iris? No me alcanzó todo lo demás, y bueno, no creo que sea importancia del hiperrealismo, con esos detalles tan chiquitos como el iris, como para hacer una figura fotográfica. Con esto vamos agregando hojitas chiquitas, son de hojitas chicas, estas que se van para atrás del sauce, después vamos a tener que retocar un poquito del sauce, para que encime bien, algunas que vienen hacia abajo, hacia el suelo. Siempre tenemos que recordar que la parte del medio, esta parte de acá, no puede haber muchas transparencias que se vea para el otro lado, porque acá, como dije cuando hacía el sauce, acá hay ramas grandes, que vienen hacia este lado, y también las hay atrás, para el otro lado, entonces es muy difícil ver a través del árbol, a esta altura, sí acá arriba, porque ellas son las ramitas de las que están creciendo, las nuevas, que están aireadas, no obstante siempre algún huequito puede haber que se vea. Ahora le vamos a dar un poco más de color, porque todo esto, como hicimos con el sauce, que ahora lo notamos, que acá está azulado y acá está con colores verdes amarillentos, eso le dio la estructura al árbol, para ver de dónde viene el golpe de luz. Lo mismo vamos a hacer con este, pero dentro de sus colores. Vamos a ir levantando ahora un poquito las hojitas, colores. Bueno, si te va gustando el vídeo hasta ahora, regalame un me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para que te lleguen todos los vídeos que voy subiendo. Pronto se viene el número 3 de la serie. Va a ser una sorpresa, porque es el más alto de todos. No te lo pierdas. Continuamos con el espinillo, ahora levantando un poco más las luces. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡覺得 inacobes", no te lo pierdas. Bueno, este espinillo negro de origen de América, que habita Argentina, Chile, Uruguay, es muy bonito, tiene unas florcitas amarillas oro, así amarillas enaranjaditas, hay momentos en que está cubierto totalmente de estas flores, es bellísimo, realmente es emocionante ver lo lindo que es, ya cuando comienzan a aparecer las hojas que avanza la primavera, quedan algunos vestigios, este es más o menos el color, estoy agregando algunas florcitas que todavía quedan, son chiquitas, vamos a dejar así como una decoración, que es lo que hacen normalmente estas hermosas flores, lo que he podido percibir de verlas tanto tiempo, creo que la época de sequía florece más, cuando ha habido una sequía muy prolongada, muy pronunciada, me ha parecido a mí percibir de que florecen más, no es un dato para guardarlo, pero para que cuando tengan la oportunidad de verlo, lo analicen, bueno, así vamos dejando este espinillo con hojas, con flores y con una forma muy distinta de la del sauce, aunque los fundamentos que hicimos, de trabajar la parte azul, la parte más amarillenta, más soleada de este lado, lo hemos repetido aquí también, esa parte es bastante más azulada que esta de acá, pero son otros los colores de ambos árboles, ahora vamos a hacer otro aquí más al medio, y nos vamos a dejar un lugar para dos o tres más, para finalizar retocamos un poquito el tronco, entonces espinillos negros tienen los troncos retorcidos, como ya son más avejentados, vienen como torneando los troncos. Bueno, de esta manera vamos dando final a la segunda parte de esta reunión arbórea, este segundo vídeo que trató del tinillo negro, antes de pasar al próximo integrante de esta reunión, si te interesa ver la primer parte de este vídeo que trató del sauce, aquí te lo dejo para que lo puedas seguir viendo a continuación de esto, nos vemos en el próximo vídeo que va a tratar del tercer integrante de esta reunión arbórea, una de las especies más altas, te dejo la incógnita para el próximo, no te lo pierdas, gracias por estar en mi canal, nos vemos en el próximo, chau chau.